No está preparado, totalmente de acuerdo con lo que dice el sacerdote, creo que sería un buen momento para el inicio del año escolar en enero, como él señala, coincido con lo que él ha manifestado. Y no solo eso, sino también hay que, como dijo él también, hay que reinventar un nuevo sistema, hay que sacudir el sistema educativo dominicano, hay que sacudirlo, hay que ponerlo con la pata para arriba, cambiar todo esto para que se inicie... Y en los niños es un poquito complicado el asunto, vos no te imaginas un brote en... No, 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 sería un desastre. No quisiera imaginarlo. No, 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 imagínate... No quisiera imaginarlo. Porque los niños son también muy... bueno, aunque dicen que es enfermedad, nosotros sabemos muy poco de ella. Sí, sí. Pero sería un brote, sería una forma de transmitir el virus. Bien fuerte.